Yo sé que soy hembrón, que soy un mujerón Que causamos sensación cuando mostramos el calzón Ay pero solo hay una buena y esa siempre he sido yo ¿Qué vas a ser un mujerón si tú pareces gorilón? Aguada, 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 yo, aguada, aguada Vente para acá pues para hacerte su arzuan Por aquí soy chata y bien seca atrás Con silicona mami se arreglarás Yo soy del chota, la negra tenaz Lo que tú no sabes es que ella es bisexual Vente cabezón que te come el cocolón Sónate el pantalón a ver si eres maric... Aguada, 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 yo, aguada, yo, aguada ¡No! ¡Hey! ¡Oyeme Pascual! ¡Amárrame la vaca! Somos esas las locas, super guasas Mezcla de Power Rangers y del grupo Flash No controles mi forma de vestir Porque es total y a todo el mundo gusta Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos delantal de azul Ay, ya no sé qué más cantar Mejor vámonos de aquí ¡Vámonos allá! ¡Daddy! ¡Yay!